El gusto poder saludarlos en este martes 26 de agosto del 2014 y ahora le presento el bloque informativo con las notas más relevantes de su periódico Cuarto Poder. Buscando promover el desarrollo urbano y el ordenamiento territorial en zonas marginadas del Estado, el delegado en Chiapas de la CEDATU, Sergio Lovato García, anunció el inicio del programa Habitat, con una inversión superior a los 218 millones de pesos en beneficio de 15 municipios del Estado. En reunión entre representantes del Congreso del Estado y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, acordaron conformar y trabajar una agenda coordinada para atender temas en común, buscando fortalecer el marco legal en materia de los derechos humanos. En la presentación del Programa de Acciones Culturales para la Prevención Social de la Delincuencia, Roberto Campa, el subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la CEGOV, indicó que la cultura es fundamental en la prevención delictiva, por lo que en 2014 existen 5.637 proyectos dirigidos a la niñez y juventud del país. Tras 25 años en construirse una preparatoria en Tapachula, el gobernador Manuel Velasco Cuello inauguró el nuevo edificio a la preparatoria número 4 para que los alumnos estudien en las dignas y de esta forma se pueda elevar la calidad educativa. Calidad educativa. Para conocer más detalles lo invito a visitar www.cuartopoder.mx y le recuerdo que minutos más tarde a través de este mismo canal tendrá disponible la repetición de noticias al momento donde le damos toda la información a profundidad sobre todo más detalles de carácter nacional e internacional y también la opinión de Carlos César Núñez que es muy importante. Que tenga un excelente martes. ¡Gracias!